Este lunes, el mundo de la lucha libre recibió una fuerte noticia, el fallecimiento de José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido como Super Porky. La leyenda mexicana, también nombrado Brazo de Plata, perdió la vida a los 58 años, sin que se dieran a conocer las causas, aunque fue el mismo gladiador quien confirmó que se encontraba mal de salud debido a los golpes recibidos durante toda su carrera, además de los problemas generados por el sobrepeso. El integrante de la dinastía Alvarado Nieves perteneció a las empresas más importantes de nuestro país, como el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA, además de la WWE en los Estados Unidos. Distintos luchadores, entre ellos Blue Demon Jr., confirmaron la noticia a través de redes sociales, así como el mismo Consejo Mundial de Lucha Libre. El Pancracio se despide de uno de sus elementos más queridos y carismáticos, aunque su legado quedará en buenas manos con sus hijos, Psycho Clown, Máximo y Goya Kong. El Paes David El Pancracio El Paes El Paes El Paes Gracias.